Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la serie Ramping Chuli, Secret Player presenta Mods para Heartlight 1, 2 y episodios y expansiones oficiales. Les presento una nueva entrega basada en un mod llamado Valle del Alfabeto, o Alfabeto del Valle, no sé. Es un pueblo que está hecho con puras letras, el cual consta un total de 4 mapas, todos probados y listos. Capítulo 1 Estoy listo para partir de la cara Tiburón que se come a disparar. Objetivo es llegar hasta la cima de esa torre de Alfabeto. Debo decir que si jugara con realidad virtual este juego quedaría traumado de corrido. No me dolió. 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 Estoy divertido. Aunque me dejo algo paqueteado. Bien. Tenemos que subir hasta arriba y nos van a esperar una serie de peleas a campo abierto, pero en las alturas. Bien, vamos a continuar. Empezamos por la primera parte de la instalarla. Se quiere que se cayera él, no que el arma se caiga. Bien. Como digo... Como un perturbador, se los daré al final del video. Mmm, ya la mistura tira, ¿verdad? Sería más fácil para dañar. Mira qué pasa si me subo por el tiempo para que pueda venir alinearme. Oh, dime. Aplastó. Bien. 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 Objetivo. Llegar hasta la cima. Bien. 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 Tened cuidado, aconsejo guardar la partida porque de lo contrario... Así me gusta. Que se caiga, pero de las armas, que se quede. Bien. Como dije, aconsejo guardar cuando haya llegado una instancia de carga como esta. Bien. Aconsejo, no les aconsejo subir... No. Ahí dicen que esto puede ser rotativo. Chao. Son buenos para sacar harto chaleco. Menoma que el traje que diseño trailer para mí está preparado para soportar... Bien. Tuve que... Recortar el video porque no sé qué le pasaba al mouse que estaba la por allá. La cual no me lo esperaba. Así que, bueno. Encontrar el video. Bien, vamos. Dice que este rifle de francotirador no sirve. Toma. Jeje. Uno. Dos. Bien. Necesitamos que venga esa plataforma porque ahí tiene unos suministros. La cual vamos a necesitar mucho. ¿Qué hice ahí abajo? Ta. Ta. Ta-tac. Ta-tac. Que carajo. Ta-tac. Ta-tac. Mierda. Shoo. Ta-tac. Allá. Ha-tac. T-ac. Ta-tac. T-ac. Ta-tac. T-ac. T-ac. Se hace muy difícil, vamos a tener que contraatacar de la siguiente forma, tenemos un franco Tira ahora ya, nos está echando el ojo Bien, ahora podemos subir sin preocupación ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto va muy bien. En este caso, estamos... No, no se falta la vez. Toma. ¡Ja! Llegué a la cima. Bien. Todo esto. ¡Uh! ¡Muere! Se desarmó la torre de los burros. Bien. Nos vemos en el capítulo número 2. Hola a todos. Bienvenidos. Continuamos con la parte del capítulo 2 del Valle del Alfabeto. El cual consta, como dije, de un total de 4 capítulos. Esta parte del vídeo sale distinto porque dejé de grabar por un tiempo porque necesitaba descansar un poco. Bueno, continuemos con el capítulo 2. Bien. Así que en este caso, tenemos que buscar la salida. Bueno. Objetivo. Ir a donde está el vehículo. Tengan cuidado que hay raptors dando vueltas. Objetivo. Apenas... Mira. Nos detecten. Nos van a atacar. Creo que son los 4. Vamos. ¡Puedo atacar! ¡Fiyy! Qué divertido. Es como se chucan en los fods. ¡No! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tengan cuidado que esa hueá no les caiga encima! ¡Bien, vamos! ¡Mmm! ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Ahora sí! Vamos a buscar la salida de este lugar ¡Acá está! ¡Bien! Bueno Objetivo Derrotar a los zancudos En el patio del abecerario ¡Uff! ¡Qué manera de tener tantas letras! Más bien Descuadra al light Más bien Estamos corretitos del abecerario Por ejemplo ¡Bien! 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 Vamos Bien Bueno, en esta parte tengamos cuidado porque ahora tenemos que sumergirnos En una especie de estanque, así que bueno, en este caso vamos a tener que no cometer errores Recuerden que nuestro tiempo crítico depende de llegar hasta el fondo de este estanque Ah, mierda, era para el otro lado Casi lo logré Bueno, lamentablemente ahí nos caímos sobre algo, acá lo tenemos que hacer es volver arriba nuevamente ¿Por qué? Porque lamentablemente necesitamos la fuerza de la gravedad del clavado para ganar tiempo lo suficiente y llegar hasta el fondo del lago A ver Bien Ojalá que se funcione Ahí está Rápido, rápido, rápido Nuestro tiempo es crítico Vamos Bien Un pulo Estaba Un pulo No No Un pulo Un pulo Un pulo Un pulo ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi no la vivo! Bueno... En esta parte... Es necesario el clavado y la velocidad al caer porque eso les va a dar el tiempo justo y necesario dependiendo de donde tengan de vida para poder llegar Bien ¡Disparamos ahí! ¡Vamos! ¡Good! ¡Bien! Tengan cuidado ¡Bajo! ¡Se caen las letras! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A Asians! ¡Ceca! ¡Vamos! 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 Ahí está. Y se cae la aleta. Bien. Atrapamos al enano de jardín. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Escena postreito. Ah, era una pesadilla. Bueno. Eso fue el resultado después de un estresante sueño que tuvimos. Bien. Capítulo número 3. Burden. Aquí es donde vamos a ver toda la ciudad con un mensaje que ustedes mismos se darán cuenta. Burden. Capítulo 3. Me recuerda a Kiko del Chavo cuando hace... Cuando se pone a llorar en un rincón. Este es casi lo mismo. Pueden ver que es una ciudad, pero no ven letras. Ya las verán. Tiene doble sentido este mapa. Oh, sí. Bien. Qué extraña. Acá los ciudadanos. Por lo que pueden ver. Bien. Oh. Ah, mierda. Casi, Kiko. Ojetivo. Mira, esa es a todos. Oh. Mierda. Madre de Dios. 1, 2, 3, 4 Motherfucker 1, 2, 3, 4 Vamos Oh dios, la vieja piedra A ver si si que me dolió Muy bien Bueno, no nos dejan morir este mapa Puedes ver acá los civiles Por esas armas de protección civil Máscaras asquerosas No, no, no No, no, no No, no Este es mi Foul ¡SUSCRIBETE! TARDA TANTO EN CARGAR DE LA MÍSERA ARMA Ops. Bien. Ahí está. ¿Dónde es? ¿Dónde va? Así. Me recuerda el tren de la empresa Vamos Allá pueden ver unas letras al fondo Muy bien Wow Que carajo Maifau Vale Actos municiones Subiendo hacia arriba Ahí está la ciudad Desde abajo Tenía un mensaje Que no sé lo que significa Impresionante Me recuerda mucho al asesor de portal Si analizamos bien Oh oh La madre Mierda Bueno, solo sé que ahí termina el capítulo Burden Ahora sigue el siguiente capítulo Que sería el último La pelea contra la máquina dispensadora de refrescos Bien Último capítulo La máquina expendedora de gaseosas Será una pelea rápida, pero tengan mucho cuidado porque esta máquina sabe pegarle La pelea contra la máquina expendedora de gaseosas La pelea contra la máquina expendedora de gaseosas Oh oh Esa güey empieza a disparar mi torpedos La pelea contra la máquina expendedora de gaseosas 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 La pelea contra la máquina expendedora de gaseosas